¡Vamos, Aaron! Espera, Aaron, espera ¿Qué haces con las galletas? No sé qué les tengo aquí ¡Aló! ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Salón, amigo! ¡Salón, amigo! ¡Salón! ... ... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El postre Pazera ¿Qué te gusta? Es un alfabeto ¿Qué te gusta? Éste es el chocolate Es que es el natal Es un alfabeto 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 Porque te voy a comer Una vez que te vas a comer y luego tenemos el almohado 2 o 4 años y luego de la de la noche tenemos el almohado en el almohado ya tengo un salón para ir al almohado tenemos el almohado muy grande